Una vida la que pulsa por salir Es el recuerdo que late y late en mí Y el montoncito de horas que te di Como un susurro me llevo hacia ti Ay, Vidalita, ten calma por llegar Poquito a poco mi voz desandará La misma calle que me vio jugar Días y noches sin tiempo ni lugar La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la Mi cofrecito occidente, fiel guardián Las cosas que atesoran no se van Son como las vidas las que al cantar Le crecen alas y echan a volar Los que atesoran no se van Sonido de suerte Sonido de suerte Sonido de suerte Sonido de suerte